Sí, tuve prácticamente casi todas las competencias y fue un orgullo conocer Marre Plata y ahora me voy a Chile. Y cada vez que entreno más que quiero ir a otros lugares a conocer. Y los niños, niñas que quieren ir a participar a otros lugares, que se esfuercen. Así que entrenar, entrenar, vas a llegar a donde vos quieras. Bueno, ¿en qué competiste, en qué categoría, en qué disciplina? En sub-14 de atletismo, adaptado en salto largo, carrera de 80 metros. Muy difícil, muy buenos rivales había. Sí, prácticamente sí. Hay muchos rivales. También están entrenando y están ahí. Bueno, tenés toda la compañía de la escuela, de los chicos que te dan un aguante bárbaro. Sí, hay muchos. Todos nos están apoyando, a mí y a mi familia. Sí, y vamos a ver si podemos ganar uno de los tres puestos. Seguro. Danilo, profe de Educación Física acá de la escuela. Esto es, para ustedes, me imagino, un orgullo y una satisfacción muy grande. Estamos súper orgullosos de él, por supuesto. Esto, fíjate, es impensado. De un día, anotarlo, atletismo adaptado para los Juegos Santa Fecinos, ganó la estancia local, la regional, la departamental y la provincial. Ahí representó a la provincia. Después fue a los Juegos Evita y ahí también clasificó. Y es bueno, ahora nos avisaron para participar en los Panamericanos Escolares de Chile. Diré, esto es, para la escuela, una revolución, ¿no? Y cuán importante es que los chicos tengan estos incentivos, ¿no? Demostrar que en una comunidad escolar se pueden dar estas cosas tan particulares. La verdad que sí. Estamos realmente todos conmovidos, entusiasmados. Apoyamos ahí a Tiago. Estamos, toda la comunidad, apoyándolo. Y bueno, llegar a esta distancia es, como decía el profe, algo impensado. Pero todo es posible. Así que estamos todos muy felices. En un primer momento habían sido citados Tiago con Danilo, que es su profesor, su acompañante, su bastón para llegar a Chile. Este último mes nos avisaron ahora hace poco que bajaban al docente para que vaya solo, Tiago. Es decir, y que tenemos que costear también un seguro y el viaje de acá a Buenos Aires de vuelta, todo lo que tenga que ser refrigerio aparte. Entonces, bueno, hicimos una movida familiar, que la familia es lo que nos apoya también para poder salir adelante. Hicimos unas rifas también para poder hacerle unos estudios que nos piden para que él pueda viajar. Necesitamos, sí, un acompañamiento monetario para poder solventar todos estos gastos que nos faltan. Tenemos una cuenta que el alia es tiago.chile1 a nombre de Jessica Flore, que es la tía. Sí, más que nada para ayudar a Danilo a poder viajar y acompañarlo. Lo que se ha generado es eso. Cada chico y chica y cada docente de esta escuela tiene una foto con el campeón. Eso es así porque es el campeón. Antes de la medalla ya era nuestro campeón. Es un nene disciplinadísimo, tiene una voluntad, unas ganas y una garra que es un orgullo que nos represente. Y lo que nos ocupa muchísimo es el después. Pues vuelve de Chile y cómo sigue, cómo sigue su entrenamiento, si van a estar los medios posibles para que él pueda desarrollar esto que tiene, que es un potencial inmenso y que contagie a todas las demás en esta disciplina a darle mucho empuje y mucho auge. Y vamos a ver si los rivales pueden estar ahí. También se están esforzando y están haciendo todo lo mismo que yo.